Y leeremos Mona Elisa, de Nela Gatica, editado por Lecturita Ediciones. Es un cuento de la colección Crecer. Nos frotamos las orejas, abrimos bien los ojitos, y dice así. ¿A dónde va tan deprisa la graciosa Mona Elisa? A comprarle dos bananas a sus vecinas las ranas. ¡Rebet, rebet! Esta mona equilibrista ahora quiere ser artista. Mientras practica cantando, las bananas va olvidando. Tarataratiratán, taratarataratara, taratarataratatan. Las bananas, ¿dónde están? Bananas, bananas. Justo encima de un mandril. Y parece un peluquín. ¡Qué mona despistada, pero muy afortunada, encontró la otra banana escondida en una rama! ¿Y qué creen que le pasó? ¡Clup! ¡Se la comió! ¡Qué coraje y qué valor! A la hora de la cena, la banana paseandera y este cuento se acabó. Mona Elisa, de Nela Gática, versión canta y no llores, lecturita ediciones.